Este es un día que esperamos sea de mucho regocijo para ustedes. Un día de fraternidad, de camaradería, en el que por unas horas compartiendo este espacio común puedan disfrutar en lo que constituye la segunda visita que hemos realizado dentro de una serie de 17 encuentros que tendremos entre el sábado pasado, que estuvimos en Colosal, Sucre, y el 23 o 24 de diciembre que tendremos la última reunión para agradecer a ustedes, hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, lo que constituye una vida de entrega, de compromiso, de servicio, como es la aspiración que tenemos. Queremos que cada uno y cada una de ustedes, que cada una y cada uno de los servidores públicos estemos precisamente destinados, inclinados, dedicados al servicio, al servicio del otro, de la comunidad. Y esa es siempre una de las tareas fundamentales que destacamos de la vida de hombres y mujeres de la fuerza pública, el entregar gran parte de su existencia al servicio del otro. Al servicio propiciándole seguridad, acompañándolo, generando los espacios en los que todas las personas, todos los habitantes, las habitantes de nuestro país puedan desarrollar su personalidad, desarrollar su vida, poder llevar a cabo sus sueños, sus ilusiones, en unos ambientes en los que sea precisamente propicio desarrollar esas actividades gracias al esfuerzo, al sacrificio, a la dedicación de ustedes. Desde el gobierno nacional, hemos tenido, con la instrucción precisa del Presidente de la República, aún desde antes de haber tomado posesión del cargo, y como lo había planteado inclusive desde su campaña política, de un interés especial en que todos y todas las integrantes de fuerza pública pudieran tener unas mejores condiciones de vida. Y lo estableció así en su programa de gobierno y luego quedó también en el Plan Nacional de Desarrollo. Y después, dentro del Ministerio de Defensa, se han venido expidiendo, primero la política de bienestar integral para los miembros de la fuerza pública y sus familias, y después también una política dirigida, de bienestar dirigida hacia los veteranos, entendiendo que también después de toda una vida de servicios es necesario que quienes se retiran puedan tener también una vida confortable o poder continuar desarrollando sus otras actividades laborales, otras actividades de vida. Y entonces, ¿cómo debemos dedicarnos a estos programas de preparación para el retiro? Y cómo buscar que luego, en esa vida posterior, puedan también tener un empleo digno, desarrollar otras actividades de acuerdo con sus intereses, con sus aficiones, con sus habilidades. Pero que pensamos entonces también en lo que podría ser el futuro de ustedes dentro de muchos años. Pero igualmente, en lo que es el presente de ustedes, y con todo el compromiso que tenemos, con todo el compromiso desde el Presidente de la República, desde el Ministerio de Defensa, desde sus propios mandos, de incrementar esas mejores condiciones de permanencia de ustedes, tanto en las fuerzas militares, tanto en las fuerzas militares como en la Policía Nacional. Por esa razón, uno de los principales logros que tuvimos en este gobierno fue incrementar la partida diaria de alimentación para los soldados y policías en más del 57% de como venía en años anteriores. Por lo que logramos finalmente, con el aumento de la bonificación del servicio militar, incrementándolo de 348 mil a 580 mil pesos. Y en un compromiso que tenemos, y que lo expresamos presentando al Congreso de la República, un proyecto de ley que nos permita que esta bonificación para soldados regulares y policías pueda llegar hasta un salario mínimo. que estamos desarrollando y buscando ampliar, además, la educación, posibilidades ciertas de gratuidad en la incorporación de hombres y mujeres soldados profesionales, infantes de marina profesional y patrulleros de policía a la Fuerza Pública. La gratuidad de la matrícula académica en las escuelas de formación de la Fuerza Pública que permita facilitar el acceso y permanencia de los futuros oficiales, suboficiales y patrulleros. que logramos, además, este año, una adición presupuestal dirigida especialmente al bienestar. Y entonces, con 600 mil millones adicionales, se invertirá en construcción y mantenimiento y recuperación de infraestructura, de alojamientos, comedores y ranchos de tropas de uniformados activos en unidades militares y en escuelas de formación de las Fuerzas Militares a nivel nacional. La construcción de 36 aulas de estudio y un complejo acuático en la Escuela Militar de Suboficiales del Ejército Nacional que beneficia a más de 2.800 alumnos. La construcción de tres edificios para alojar a más de mil soldados profesionales en formación y mejorar las condiciones de alojamiento para las mujeres que inician la carrera militar. Fortalecer la adquisición y la infraestructura de viviendas fiscales. mejorar el bienestar de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional de la UNDEMO. Lograr que los soldados profesionales e infantes de Marina puedan tener sus propios centros recreacionales y ya tenemos comprometidos recursos para iniciar el próximo año con un centro recreacional. Esperamos poder adquirir, construir varios, por lo menos uno inicial en el centro del país, otro luego en la costa atlántica y buscar que se pueda garantizar esos espacios de recreación, de esparcimiento para los soldados profesionales. porque creemos que el bienestar tiene que ser para todos, que todos y todas tienen que disfrutar también de los beneficios que se puedan brindar para las fuerzas militares y la Policía Nacional sin distinción. que como existen centros y clubes de oficiales y suboficiales, también los soldados tengan espacios y espacios adecuados, buenos espacios para esas posibilidades de recreación, pero que estamos también desarrollando programas de alfabetización, cerrar las brechas en educación básica y media para prepararlos también profesionalmente, para que puedan construir un proyecto de vida dentro de la fuerza pública, pero que igualmente al terminar su carrera militar puedan seguir en su actividad vital, en su futuro puedan continuar disfrutando beneficios que son apenas la retribución que el Estado, que la sociedad tiene que darles a ustedes por una vida de sacrificio. En fin, la pretensión con estos actos, con estos encuentros de Navidad, prematuro ahora este todavía en noviembre con ustedes, pero que quisimos empezar desde finales de noviembre precisamente para poder visitar muchas más unidades, muchos más batallones, muchos más comandos de policía, que la pretensión es expresarles con actos como este nuestra gratitud, la gratitud del gobierno, pero especialmente la gratitud de la población colombiana. Y por eso venimos también con esos mensajes que niños, niñas y jóvenes envían a ustedes, que cada uno de ustedes que cada uno de ustedes tenga esa carta de la gratitud que es la expresión, y lo van a ver en la lectura de cada uno de esos mensajes por ustedes, que en la expresión de esa, de esos mensajes de gratitud hay un reconocimiento de la población por todo el trabajo, por toda la dedicación, pero también es la oportunidad, y ya concluyo con esto, también es la oportunidad para pedirles a ustedes a los niveles superiores de compromiso, de dedicación, de respeto a la población, de respeto por los derechos humanos, de integridad, de cooperación, también de integración entre ustedes, que podamos hacer en el reconocimiento ciudadano las fuerzas militares y la Policía Nacional como las instituciones más queridas por la población colombiana, que la proximidad de ustedes al otro en el servicio, que el sentimiento de seguridad que el otro, que el ciudadano, la ciudadana, los niños, las niñas deben sentir por tenerlos a ustedes cerca, se traduzca igualmente en el sentimiento de ustedes de estar acompañados por una población, protegidos también por una población, integrados por la población a la que finalmente también ustedes y nosotros pertenecemos, que no somos distintos, que somos parte de la población y que en esa integración desde el servicio especial que prestan ustedes a la población y desde el acogimiento que la ciudadanía hace de ustedes, podamos construir un país en el que todos y todas podamos vivir con dignidad que es finalmente el propósito, la tarea, la finalidad que la fuerza pública tiene, propiciar espacios de seguridad, de tranquilidad, de convivencia para que todos y todas podamos vivir con dignidad en un país en el que sin duda todos cabemos y que por lo tanto las contradicciones, las polarizaciones, esos sentimientos negativos que a veces se van generando no tengan espacio porque lo que pretendemos es la convivencia de una población, de una comunidad, de un país, de una nación que tiene que avanzar en su futuro hacia el desarrollo pleno de sus propias capacidades personales y de las capacidades nacionales. Bienvenidos y bienvenidas pues a este acto de gratitud, a esta celebración de gratitud que queremos hacerle desde el Ministerio de Defensa a cada uno de ustedes haciendo justicia a lo que ha sido una dedicación a la labor y a lo que es el compromiso en una actividad permanente del servicio al otro. Que disfruten esta mañana. Muchas gracias.